Este canto lo dedico para mi Florida blanca Una ciudad con historia y con mucho que contar Aquí llevo muchos años junto con toda mi raza Y si tengo que marcharme nunca la voy a olvidar Poco a poco, año tras año, aquí todo va cambiando Sin olvidar las culturas que son una tradición Siempre se harán festivales en honor a aquel pasado Y yo quiero recordarlos por medio de esta canción El festival ruitoqueño a todos hace vibrar El dueto Hermanos Martínez, otro para recordar De música campesina, del teatro y muchos más Que conservan la cultura y el folclor original Los vestigios de esta tierra son la mesa de ruitoque La casa de la cultura famosa Piedra del sol donde nacen los artistas El gran sueño de los niños Que por mucho tiempo ha sido su lugar de inspiración Son el himno y el escudo Al igual la garza blanca Los símbolos conocidos Que han podido establecer También el caracolí Que nombró a Ulises Balcazar Un árbol que se conserva como ustedes pueden ver Las mujeres son tan lindas Que parecen florecitas Van adornando las calles De belleza natural Y tan dulces como son Las obras de mi Florida Que hacen la ciudad Que hacen la ciudad más dulce Un orgullo nacional Las modernas construcciones Que cada día se levantan Van demostrando el progreso Que tiene nuestra ciudad Son los parques su riqueza El lago, hielo y valenzuela Que por su naturaleza Los queremos visitar En la cumbre los disfraces De chirosas con lavanda En ferias y festivales Gozando se pueden ver Por sus valles y tesoros Por su gente y sus culturas Es que mi Florida Blanca es lo mejor De Santander